Bienvenidos a el Encuentro de Empleabilidad y Egresados Watt 2021, en donde tendrás la oportunidad de conocer las vacantes que las diferentes empresas tienen para ti. En todo momento podrás destacar la interacción dando clic en el botón superior derecho el cual te mostrará los elementos interactivos. Iniciamos en el lobby donde podrás encontrar letreros con información sobre el Encuentro de Empleabilidad y Egresados Watt 2021. Utiliza el elevador, en donde encontrarás el menú de los diferentes pisos a visitar. En el piso 1 encontrarás las empresas comerciales, en el piso 2 ubicados a las empresas industriales, en el piso 3 empresas de servicios y en el piso 4 encontrarás las empresas ExaWatt. Te invitamos a que visites cada uno de los stands de las empresas que forman parte del evento. Pasando el cursor del mouse sobre los stands visualizarás los logotipos o nombres de las empresas. También puedes acceder al catálogo donde encontrarás la lista de las empresas que se encuentran en ese piso. Presionando el botón de información verás más elementos interactivos junto a las vacantes que esta empresa tiene para ti. Al dar clic en el recuadro donde se visualiza la oferta de trabajo aparecerá una ventana con los requisitos necesarios para aplicar. Si requieres más información, en el módulo de contacto encontrarás el correo electrónico con el cual podrás establecer comunicación con la empresa. En la parte derecha ubicarás accesos rápidos al sitio web y redes sociales. Para la Universidad Autónoma de Tamaulipas es muy importante tu visita al Encuentro de Empleabilidad y Egresados Watt 2021. ¡Yo creo en la Watt! ¡Suscríbete al canal!